Ha pasado tanto tiempo desde que yo te vi Se ha apagado lo que siento, ¿por qué así? Me pasé pensando en lo que sucedió Él te está arruinando, te está usando Llama a mí, nos vamos, el pasaje está pago Si quieres le llamo a la Uber para empezar Y donde quiera que vaya, ese ojo no da la talla Y te falla, con cualquiera te engaña Y tú sigue como si nada, nada Sé que él no te quiere, juega con tu corazón Él te utiliza, no merece de tu amor Cuenta la verdad y dile que soy yo El hombre que ganó la guerra de tu corazón Y donde quiera que vaya, ese ojo no da la talla Con cualquiera te engaña Y tú sigue como si nada, nada Yo a él, esto es música Yo más le puedo brindar Solo le puedo decir que nunca se detengan Lucha por lo que en realidad quieres en la vida Nada en la vida es fácil Hay momentos duros Pero nunca te desanimes Confía Que Dios te bendiga Adiós Yeah Yeah Con cualquiera te engaña Adiós 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 Gracias por ver el video.